María Cristina Cronfrey. Gracias, Presidente. Bueno, a mí me parece supremamente importante primero destacar la presencia de los señores dirigentes, de varias personas, varios ecuatorianos que nos acompañan hoy, inclusive desde sus casas, porque muchos de ellos tienen familia que son servidores públicos también. Aparte que ellos lo sean. Y el debate que hoy se da en esta Asamblea creo que es de trascendental importancia, porque sobre todo estamos viendo que hay dos visiones de país. Hay dos visiones respecto del servicio público. Hay una que se sostiene de un lado de la sala y hay otra que se sostiene del otro lado de la sala. Sin embargo, de lo cual yo creo que podemos llegar a acuerdos importantes. Porque aquí no estamos hablando de puestos de trabajo únicamente, estamos hablando de personas que trabajan. Estamos hablando de seres humanos que dan su esfuerzo constante todos los días y aportan al país. Entonces, cuando entendamos que no estamos hablando de cifras únicamente, que no estamos hablando de vacantes, que estamos hablando de personas, entenderemos entonces que sus derechos están por encima de todas las cosas. Yo quisiera destacar, además de esto, que con preocupación, presidente, y compañeros asamblistas con preocupación severa, que no nos escuchamos entre nosotros mismos. En un pleno pasado ya dije que no somos personas con capacidades especiales. Lo dije claramente. Les recalqué que yo no vuelo, les recalqué que yo no leo al revés, les recalqué además que no somos ni batichica ni superman. No tenemos capacidades especiales. Somos personas especiales, sí, porque tenemos un sentido de humanismo diferente. Además de eso, bueno, podríamos decir que somos alguna suerte de superhéroe quizá porque rescatamos la humanidad del mundo. Esa condición que creo que cada vez está más ausente de nosotros los seres humanos. Pero insisto en que tenemos que hablar de personas con discapacidad. Porque ya les recalqué que sobre todas las cosas somos personas y siempre lo seremos. Eso en primera instancia. Me gustaría que el secretario me ayude con el artículo 330 de la Constitución, si lo permite, presidente, por favor. Señor secretario, lea, por favor. Si usted quiere, lo puedo leer yo, por favor, para no ocupar el tiempo. Audio, ahí. Artículo 330. Constitución de la República. Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. Hasta ahí el artículo, señor presidente. Gracias, secretario. Bueno, en la Constitución, qué pena que no esté Irina por aquí, pero Irina era presidenta, si mal no recuerdo, o vicepresidenta de la Comisión de Trabajo. Perdón, Irina está acá. Y logramos varias cosas que creo que son importantes. Logramos varios avances que tienen que ser ejemplo para las demás leyes, no importa el carácter orgánico, especial, la ley que sea, necesita ser referente a la Constitución, sobre todo en los temas tan especiales y que emanan y nacen de una lucha social como es la lucha de las personas con discapacidad. En este sentido, el artículo 70 del proyecto, si me ayuda, secretario, versa de la siguiente manera del proyecto que se está presentando. Artículo 70. De la sección del personal, del subsistema de selección de personal. Es el conjunto de normas, políticas, métodos y procedimientos tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad de los aspirantes que reúnan los requerimientos establecidos para el puesto a ser ocupado, garantizando la equidad de género, la inclusión de las personas con capacidades especiales, empezando con el 5% en cada institución, porcentaje que será progresivo y promoviendo acciones efectivas para ello. Bajo el principio de no discriminación. Hasta ahí lo solicitado, señor presidente. Gracias, secretario. Bueno, en principio recalqué que no somos personas con capacidades especiales, eso creo que tiene que ser una consideración para todas las leyes. En este proyecto donde lo diga hay que reformarlo. Yo quisiera además proponer algo al respecto. Aquí dice el 5% en cada institución pública, por la naturaleza de la ley. El Código de Trabajo habla de una inclusión progresiva de hasta el 4% que entraría en vigencia el próximo año. Este año el 3% de la nómina de empleados permanentes de una institución, tanto pública como privada, tiene que estar conformada por personas con discapacidad. Pero, señores, podemos poner el 100%, pero si la ley no tiene un ente que lo regule y lo controle, que garantice que las personas con discapacidad están siendo incluidas progresivamente, justamente como debe ser, y como le indica la ley, estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos que el Ministerio de Trabajo tenga mano más fuerte con las instituciones públicas especialmente. ¿Y por qué digo públicas especialmente? Porque, señores, los cambios hay que hacerlos desde casa. Si queremos que las instituciones privadas se pongan la camiseta de la discapacidad también, sean incluyentes con nosotros, necesitamos poner ejemplo desde casa, tener un Estado no discriminador, un Estado incluyente, un Estado equitativo, un Estado que comprenda que las personas con discapacidad tenemos plena capacidad para trabajar en igualdad de condiciones, a lo mejor, hasta con mucho más responsabilidad que una persona que no tenga una discapacidad. Yo sí quiero hacer hincapié en lo siguiente, además, que aquí tenemos a varios dirigentes del Magisterio. El Ministerio de Educación nos adeuda casi 4.000 plazas, perdón, sí, 4.000 plazas de empleo a las personas con discapacidad. Y esto cuando hice el cálculo con el 2% el año pasado, imagínense ustedes ahora con el 3%, son más de 4.000 puestos de trabajo que le adeuda el Magisterio a las personas con discapacidad. Esto como garantes nosotros, de los derechos de los ciudadanos, y en especial teniendo como el principio de atención prioritaria que nos cubre a las personas con discapacidad, necesariamente tenemos que vigilar que esto se cumpla. Pero yo quería agregar, además de esto, que no es solamente necesario que se nos incluya, sino que se nos dé un ambiente propicio para poder trabajar en igualdad de condiciones y con garantía de las oportunidades a las personas con discapacidad. Por eso, luego del punto, yo considero que debe sustituirse por una coma en el artículo 70, luego de discriminación, se reemplace el punto final por una coma y siga de otra manera. Asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de su función. Esto es elemental. Si incluimos en la nómina de empleados de una institución que, por ejemplo, tiene escaleras, ¿cómo pretenden que una persona con discapacidad física llegue hasta el piso que le corresponde trabajar? Es necesario que las instituciones adecúen sus áreas para que puedan trabajar las personas con discapacidad. En relación a la discapacidad que presenten, no todas las discapacidades pueden ser tomadas de la misma manera, ni todas las consideraciones tienen que ser para todos los tipos de discapacidades. Esto ya lo dice el Código de Trabajo, señor presidente, habla sobre la adecuación de los espacios de trabajo, pero creo que es pertinente y además de necesario el incluir dentro de esta ley esta consideración por cuanto habla de los servidores públicos. Además de esto, señor presidente, el principio de doble vulnerabilidad es algo que tienen que considerarlo. Esto lo implementamos en la constituyente. Es un principio que quiere, por sobre todas las cosas, equiparar las condiciones desiguales. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy breve. Una persona que tiene una doble condición de vulnerabilidad es, por ejemplo, una mujer con discapacidad que de repente sale embarazada. Una mujer embarazada es un grupo de atención prioritaria per se que tiene una vulnerabilidad per se, pero si es una persona con discapacidad, ya es una persona con una vulnerabilidad, si se juntan estas dos, estamos hablando de una persona que tiene una doble condición de vulnerabilidad. Gracias. Es necesario que esto también se tome en consideración en esta ley, porque el principio de doble vulnerabilidad lo que quiere es garantizar una mayor justicia y una mayor equidad dentro, sobre todo, y creo primordialmente, dentro de los servicios públicos. Gracias, señor presidente. Eso creo que es importante recalcar y agradecer a Irina por haber tomado en consideración sobre todo el tema de la discapacidad. Gracias, presidente. Gracias.